Con solo una manzana, elabora esta receta para el desayuno. Iniciaré la receta cortando en rodajas una manzana. Seguido, con una tapa de botella, quitaré el centro de cada rodaja. Así, de esta manera. Luego, en una sartén, pondré una cucharada de mantequilla. Y la esparciré con una brochita de cocina. Seguido, agregaré una cucharada de azúcar encima de la mantequilla. Ahora voy a colocar las rodajas de manzana. Luego, lo reservaré. Ahora, en un bol, agregaré un huevo. 60 gramos de azúcar. Lo mezclaré bien. Seguido, agregaré 50 mililitros de aceite. 100 mililitros de leche evaporada. Una cucharada de esencia de vainilla. 150 gramos de harina de trigo. Y una cucharada de polvo de hornear. Ahora, seguiré mezclando muy bien. Antes que se olvide, dime desde qué lugar nos estás viendo. Para enviarle un saludo especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Ana Julia López, desde El Salvador. Y para Cecilia Cuata Tayo, desde Bolivia. Les mando un saludo especial y muchas gracias por ver nuestras recetas. Después, voy a verter la masa en la sartén que reservamos. Este pastel de manzana queda muy delicioso. Hazlo en casa. Y dejaré cocinar durante 30 minutos a fuego mínimo para evitar que se nos queme. Pasado los 30 minutos, le daré la vuelta, con la ayuda de un plato. Y lo haré cocinar el otro lado durante 10 minutos. Y nuestro volteado de manzana ya está listo. Mira qué sencilla y fácil es esta receta. Realmente espero que hayas disfrutado. Hazlo en casa y dime en los comentarios cómo te pareció la receta. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.